Música Bienvenidos a una nueva batalla de la World Fighters, la primera liga de batallas a capela de... ¡Fighters! ¡A costa! A mi derecha tenemos hoy... Vic Torres, Ratman, Luis, como me quieran llamar... Y bueno, pues estoy aquí para demostrar lo que no pude mostrar en la primera edición... Y nada, buen rollito para todo el mundo, paz amor y respeto. Y a mano izquierda... Soy Dado, Barcelona, vengo con los Naughty Ducks y represento a toda esta gente que ha venido hoy porque se la han currado mucho, tío. ¡Dado! También un saludo a la Blogshop, patrocinador de la World Fighters. Gracias por las camisetas y os recomiendo que paséis por la tienda porque tienen muy buenos precios y muy buena... Y aprovecho también para saludar a nuestro hombre, Dani, de Hip Hop Español, que ha venido desde Mallorca para apoyar el evento... ¡A la hora, vale! Rap man, ¿no? Ni tú te lo crees. Pilos que te la han colado, que es torre. Tuviste que pasarlo mal para cambiar tu nombre. Sentiste que el freak que te hiciste es triste y viste que el rap que marcaste es un quiste y no tiene otro nombre que chiste. Pues no tuvo el nota suficiente y el pibe repite... Aviso. Hoy los fighters somos pájaros libres y tú tienes pinta de alpiste. Mister, chico, te existe. Tú eres Víctor, te presento a tu Big Ben. Somos diferentes, lo dejo claro. Cuando yo rapeo me dicen MC, te sales, man. Cuando tú rapeas te dicen, salte de aquí, manta. Lo dejo claro, somos diferentes. Perdón. Deja que te explique de qué va el juego. Llego al ruedo, entrego el 110%. Luego te desmonto como Lego, a Lego, que me pongo ciego solo con oír tus ruegos. Niego tu sosego, pego y pego duro. Soborrego, esto es la War, no la Pussy Fighter. Recoge tus cosas, están en el suelo junto a tu ego. Que ya contigo, niñas, mejor es que te vayas. Pa' competir, mor, falla. Y tú no das la talla. En su cara la evidencia, si mi vista no me falla. Me lo acabo de follar y es mi primera batalla. ¡Bien! Este es el típico estereotipo de chico que critica a los yankees. Pero si es de un guaycito en sí, favorito autor de Stilmatic. Dadup, Edme Chapatic. Tú suenas bien, sí, pero yo sueno funky. Y así lo gozo, socio. Jugar limpio es mi forma de jugar sucio. Y placa, placa, pa' la luna. Yo represento al mundo entero, hospitalet y Barcelona. ¡Bien! Dice, me endurecí, crecí, aprendí, gané con todas mis derrotas, más que tú, con mil victorias. Sobreviví, creí en mí otra vez. Ahora anota en tu blog que te falta lo que a mí me sobra. Dice, me queda por vivir, pero me sobra experiencia, amigo. No compares mis heridas de cráteres con tus rasponcillos, tus garabatos de niño de guardería, con los precisos trazos de mi fina caligrafía. Tus rimas ante las mías inclinan. Buscas la corona, la tendrás, pero llena de espinas. Dice, mi vida es un filmax. Tu firma mientras llego al clímax y con este flow dejo mi firma. ¿Por qué contaminas el rap con tu antrax? Te veo sangrar, te busco un tampax. ¡Fuck you! Dice, fuck you, fuck fama. ¡Rin, rin! ¿Sí? No tengo tiempo para ti, la music me llama. ¡Fuck you! Me explico, el colega no va por pasta, ¿verdad? Entonces, ¿qué coño hace por YouTube tu videoclip con Juan Magán? A lo vi, tienes su crew, y es buena, pero con el micro en off. ¿Por? Pues porque por post de poses acabasteis haciendo reggaetón. Pero él hace rap limpio y se las da de santurrón. Pues para hablar de violencia, guetos y pistolas, antes límpiate los piños y piensa en la mujer de los Joey. ¡Pero es que nadie va a pensar en los niños! ¡Sí! Rapman, me viene a pelo lo de Pacman. Yo el bicho amarillo y tú eres un puto fantasma. Medio loco en el coco. Rapman ha flipado con la battle y el aforo. Y es normal que le guste poco, si en cualquiera de tus vídeos hay más gente que en tus foros. ¡Yo! Confiésate una vez que tu micro habla y te da conversaciones. Esas largas discusiones que luego te apuntas pa' canciones. ¿Y qué te dice el micro? Cuéntanoslo, man. Si no eres rap, jamás comprenderás la necesidad vital que siento por raptear. ¡Hey! Puedes estar contento porque ya se acaba el sufrimiento y por mi parte, olvida todo el texto porque no sale de aquí dentro. Luego te doy mi móvil y quedamos pa' unos calos. Pero espera un poco más que yo me voy pa' el biquevento. ¡Oh! Dice, cada verso que suelto directo a tu pecho es un arma mortal. Date por muerto. Después de tu lirical entierro, me pegaré un tiro para ir a buscarte y matarte de nuevo en el infierno. ¡Oh! Cuando llegué ahí, me encontré a Blon custodiando la puerta. Le dije que venía a cobrar una deuda, que venía a mandar al infierno de los infiernos a este que desafió esta maldita arma secreta. ¡Oh! Yo. Dice, si es que yo no comprendo por qué tanta ira. Loco, te voy a poner más rabioso que Shakira. Y es que, en este juego, yo tengo los huevos. Sabes que contra ti, loco, sabes que puedo. Dice, yo hablo de vivencias, de mis experiencias, no de tonterías, no pana mi pana. Aguanto la presión con mucha paciencia. Tu única vivencia fue detrás de una ventana. Dice, es que mi estilo, mi flow sube como el bútano. La única calle que conoces es la de Barrio Sésamo. Yo. Dice, mucho prejuicio lo que veo, leo en tu palabreo. Solo creo que eres otro fariseo, otro ateo, otro reo de este mundo feo. ¿Qué? Bombardeo con fraseo, con cone, trofeo. Yo. Pendejo no sabes que es el respeto, casteto. Tiempo. Yo, yo, yo. Ya lo habéis visto. Rapman, Victorres, Victorres, y Dadu Kemté. Nos vemos en otra batalla. Cuando digo, ¿What to listen, fighter? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!